y tiene la deferencia de atendernos el doctor Luis Issesqui, padre de Paola, víctima del atentado a la Mutual Israel Ricta, a la AMIA. Luis, Mario, saluda, gracias por atendernos. Un gusto en saludarlo, Mario, a usted y a la audiencia. Bueno, Luis, queríamos tener una visión suya, porque en la semana que estamos dejando atrás, la Cámara de Casación, si bien también determinó que vaya a juicio oral el tema Otesur y los sauces, pero fundamentalmente también, que tiene que ver, por supuesto, con el atentado a la AMIA, también el pacto con Irán. Queríamos conocer la opinión de ustedes, que son los familiares, Luis. Bueno, básicamente hay dos familiares, Mario Averguch y yo, que somos creyentes en la causa del memorándum, junto con la DAIA, y obviamente cuando escuchamos lo que determinó Casación, fue una especie de alivio, una especie de satisfacción, de saber que por lo menos el día que haya juicio oral, la sociedad se va a enterar de todas las pruebas que existen en este expediente y de todas las declaraciones que van a hacer los testigos que en definitiva el tribunal convoque. Y básicamente ese fue nuestro objetivo. Nuestro objetivo pasa por el hecho de que si no hay juicio oral, la sociedad no se entera de cuáles fueron las pruebas recogidas vinculadas a este tema, tanto como a cualquier otro, ¿no? Y el hecho de que haya juicio oral pone a la luz todo lo que se hizo vinculado a lo que en definitiva fue el tenebroso memorándum con Irán, que le hizo un daño enorme a la causa AMIA y le hizo un daño enorme a la República Argentina como país. Bueno, el día que haya juicio oral, la sociedad se va a enterar con independencia que después la justicia determine o no culpabilidades o absoluciones. Lo fundamental es que la sociedad se entere cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las pruebas, cuáles fueron los testimonios que se den vinculados a lo que en definitiva fue el memorándum. Y como segunda instancia, es un reconocimiento a que la muerte del fiscal Nisman, el asesinato del fiscal Nisman, que fue básicamente como lo determinó la justicia por el trabajo que estaba haciendo y la denuncia que había hecho, que esa denuncia no quede como parte de la historia, sino que quede como parte de lo que en definitiva hay que investigar y dejar a luz a toda la sociedad. Es una reivindicación a la memoria del fiscal Nisman. Luis, tanto usted como parte que decía antes, ¿han sido informados de cuándo podía comenzar el juicio? ¿Hay una idea de fecha? No, no, no. Lo único que sabemos es el fallo y las 77 hojas que se dieron a publicidad y ninguna otra cosa. Yo imagino, obviamente no soy abogado, pero bueno, yo imagino que las defensas van a actuar y van a de alguna manera impugnar o apelar este fallo. Creo que la apelación no va a tener lugar con casación, pero sí lo que va a tener lugar es un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. En definitiva va a ser la Corte la que va a determinar que esto se haga, que el juicio oral se haga. Cuándo lo va a determinar, lo desconozco. Claro, es todo un detalle este que está señalado. Obviamente que la otra parte de la querellada va a formular todas las apelaciones que tenga a mano y en definitiva va a ser la Corte la que... Claro, lo que pasa es que usted sabe que, bueno, la Corte muchas veces toma determinaciones escuchando el ruido de los vientos políticos, ¿no? Que veremos qué pasa de ahora en más si cambiarán o no cambiarán esos vientos, ¿no? Mire, lamentablemente uno no puede ser futurólogo en esto, ¿no? Pero bueno, dada la envergadura que tiene este expediente yo imagino que la Corte no va a mirar para qué lado sopla el viento sino que va, estimo yo, o creo yo, o me parece a mí que lo va a hacer con la mayor rapidez posible ojalá sea así, ¿no? Yo decía, no tanto a lo mejor por el fondo de la cuestión sino a lo mejor por los tiempos, ¿eh? Sí, sí, mire, la Corte en definitiva no tiene tiempos predeterminados en ningún código pero bueno uno tampoco puede, como decía recién, hacer futurología ojalá que sea lo más rápido posible y ojalá que el juicio oral se pueda llevar, digamos, a cabo a la mayor brevedad yo imagino que con los tiempos va a ser no menos de la última parte del año que viene ojalá sea antes pero yo creo que no Luis, bueno queríamos tener la presencia de ustedes en el micrófono porque hasta ahora la verdad que no lo hemos escuchado ni visto se dio la noticia se analizó el costado político pero en este momento la cuestión es focalizarse en el tema estrictamente judicial y también de reivindicación de un tema que todavía tiene ahí a 86 víctimas esperando justicia exactamente bueno hay tres cosas que uno tiene que empujar para que en definitiva se termine lo más rápido posible uno es el propio juicio de AMIA en donde hoy está todo bloqueado y hay una cantidad de personas que estamos luchando para ver si se puede instaurar en la Argentina lo que se llama ley de juicio en ausencia para poder juzgar a los imputados sin que los imputados estén presentes ya que los iraníes no van a venir nunca a la Argentina por lo cual debemos generar los medios necesarios para que esto no quede así por los años los años trabado por otro lado bueno el tema del memorándum del que ya hablamos y ojalá también pueda avanzarse con el tema de la dilucidación del crimen del fiscal Nisman Luis muchísimas gracias por estos minutos ha sido muy amable sé que se ha hecho unos minutos en una actividad que está haciendo para atendernos gracias bueno un gusto y siempre a disposición bueno igualmente ahí estaba el doctor Ruiz Iseschi Paola una de las víctimas de la AMIA con respecto a esta noticia que fue titular importante en esta semana que es que finalmente la Cámara de Casación dijo que el tema del memorando con Irán tiene que ir a juicio oral y como dijo Iseschi obviamente que va a haber seguramente apelaciones la última palabra como en muchas otras cosas quizás a lo mejor lo que vamos a tratar en minutos la va a tener la Corte Suprema 20 y 40